Aló, señor Guerra. ¿Cómo está? Qué gusto escucharlo. Mire, le cuento, acabo de regresar de París después de una exitosa gestión en el extranjero. Sí, bueno, yo... ¿Cómo? ¿Que le debo plata? Pero... ¿Cuándo? Ah, no, no, disculpe, disculpe, pero las deudas de la constructora se las tiene que cobrar a la constructora. Sí. Aló, aló. No, no escucho, estoy perdiendo la señal. Aló, aló. No escucho. Hay un ruido extraño. Tengo que tener mucho cuidado con mi siguiente llamada. Aló, Carlitos. Qué gusto escucharte, hermano. Sí, caramba. Te cuento que estuve de gerente en una empresa en Santa Cruz de la Sierra. Sí, qué mujeres, qué mujeres. Sí, bueno, te llamaba porque te acuerdas la última vez que conversamos. Quería ver si tenías algo para mí. Sí, ya, 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 bueno, tú te la pierdes. A ver si nos vemos uno de estos días, sí. Muy bien. Chao. Idiota. Claro. Ja, ja, ja. Bueno, a ver si nos encontramos uno de estos días para unos dobles. Ja, ja. Por supuesto. Saludos a Cristina. Chao. No puede ser que un hombre de mis cualidades esté sin empleo. No puede ser que un hombre de mis cualidades esté sin empleo. No puede ser que un hombre de mis cualidades esté sin empleo. ¿Aló? Bernardito. Amigo. Amiguito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, caramba? Qué gusto escucharte. Ja, 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 ja. No, no, no. Es que me estaba acordando cuando nos peleamos en el colegio con el profesor de Educación Física. Ja, ja, ja. Ah, te acuerdas, sí. Sí. Oye, te cuento que estuve trabajando de gerente en una empresa en Santa Cruz de la Sierra. Y... ¿Cómo? ¿Que has querido contactarte conmigo? En todo caso, el único loco que existe es el Miguel Ignacio. Quiero ser el quinto teletubbie. Quiero andar... Leonardo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mira, quiero devolverte esto. Gracias, pero ya no lo necesito. Isabela, hola. ¿Qué tal? ¿Me parece o estás engordando un poco? Ja, ja, ja. Quiero ser el quinto teletubbie. ¿Le diste plata a este infeliz? Es que había perdido todo, cosita. Miguel Ignacio de las Casas no ha perdido nada. Ja, ja, ja. Lo dicho. El incendio le quemó el coco. El incendio le quemó el coco.